La parronita guanta, voy a por esa bradera y te estaré esperando, aunque de dolor me muera Currucú, currucú, que cantaba el palomito Currucú, currucú, que volviera su milito La parronita guanta, voy a por esa bradera y te estaré esperando, aunque de dolor me muera Currucú, 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 que cantaba el palomito Currucú, currucú, que volviera su milito Currucú, currucú, que cantaba el palomito Currucú, currucú, que cantaba el palomito Allí estaba la paloma, llorando su descanso. Urrucú, urrucú, le contaba el palomito. Urrucú, urrucú, que volviera su vivito.